que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Vamos a iniciar con presidencia de la república. El reporte es de Diego Rivero, el presidente Enrique Peña Nieto, conmemora el centenario de la escuela médico militar, en específico de la de enfermería. Vamos con el reporte de Diego Rivero. En un nuevo encuentro con sectores de las fuerzas armadas, el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró hoy el centenario de la escuela médico militar. En las instalaciones del ejército en Lomas de Sotelo, el mandatario inauguró también el nuevo edificio de la escuela militar de enfermeras. Según información difundida por la presidencia de la república, a lo largo de su siglo de existencia, la escuela médico militar ha graduado a 3.755 cirujanos, de ellos 554 son mujeres, las cuales fueron admitidas al plantel en 1973. Se trata además del primer proyecto de profesionalización del ejército y fue impulsado por el médico militar Guadalupe García García. A su vez, la escuela militar de enfermeras es creación del presidente Lázaro Cárdenas, quien firmó el decreto correspondiente el 21 de marzo de 1938. A la fecha ha graduado 75 generaciones y un total de 4.520 enfermeras militares. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y por lo...